Se trata de la reconstrucción mamaria, que cualquier mujer de la Pampa puede realizarse yendo a lo que es público. De cualquier parte de la Pampa, todas las mujeres que deseen hacerse la reconstrucción mamaria lo van a poder hacer gratuitamente, solamente pidiendo a los médicos en salud pública que se lo hagan y tienen la obligación de hacerlo porque es un derecho. ¿Qué incidencia tiene este cáncer en la provincia de la Pampa? ¿Tenés idea? Y mira, nosotros, yo estadística en este momento no te puedo decir porque no sé, pero sabemos que cada vez más jóvenes son las mujeres que son afectadas por el cáncer de mama. De hecho, cada vez hay más chicas jóvenes que tienen, les tirpan las mamas y es un problema. Es algo, más que nada, para la mujer que sufre una mutilación que, de acuerdo a lo que es la estética de la mujer, por eso, más que nada, es sentirte incompleta, sentirte mutilada, la palabra. ¿Y la operación es en su totalidad gratuita? Digo, el tema de las prótesis también. Todo es cubierto, todo al 100%, o sea que es muy, muy, muy bueno para nosotras, porque más en este momento, viste, cómo está todo el país, está todo complicado y bueno, y tener una cosa así para nosotras es tan lindo, es algo, es un logro muy grande. Recién decías que, bueno, esta es una ley que ya está aprobada y que el paso siguiente es seguir luchando por más proyectos y más, o adhesiones o nuevas leyes. Digo, ¿tenés idea cuáles o cuáles son los próximos proyectos o las problemáticas que...? La próxima creo que es para nosotros, que también es algo que venimos hace rato pidiendo y luchándola y buscando, informándonos de todos lados, es la ley de la reinserción laboral. Porque cuando vos no tenés un trabajo estable, o sea que estás en provincia o privado, que te contemplen de que vos puedas volver a tu lugar de trabajo, es difícil. Hay mujeres que trabajaban en empleadas domésticas, acompañantes terapéuticos, bueno, y se quedaron sin trabajo, se quedaron sin nada. Los médicos te dicen que vos no podés alzar una bolsa de supermercado, no podés alzar un balde con agua para limpiar tu casa, no lo podés hacer. ¿Por qué? Bueno, te estirpan los ganglios, el brazo se te hincha mucho, tenés mucho dolor. Es un tema eso. Pero a su vez no te dan la discapacidad, o sea, el porcentaje que necesitas como discapacidad no te lo dan. Entonces es algo como para que las mujeres, las que han pasado por esto, que no hayan tenido un trabajo estable, puedan adquirir una pensión, aunque sea. Es luchar para que a todas las mujeres dentro de unos años puedan tener algo, que se enfermen y puedan saber que están amparadas.